Música Hacia me le caminaba, señora Virgen María Y el pueblo de San José marchaba en su compañía Jornadita de Belén, con gustos de abrigaría Que va cayendo la nieve y esta la noche es muy fría Que va cayendo la nieve y esta la noche es muy fría A prisa señor José, mire de la borriquilla Ya de nacer en Belén, la más grande maravilla Y va solito los dos, uno se entretenía Hablando cosas de Dios, pasa la noche y el día Llegado Sol a Belén, me son mi esposa de abría Y al pobre de San José las lágrimas le caía No te apures tu esposo, dice la Virgen María Que si otra cosa no hallamos, aquel portal bastaría Que si otra cosa no hallamos, aquel portal bastaría Pues se me han encontrado, donde lo bestia había La Virgen María, como es tan buena, el carpintero le decía Acuéntate buen marido, hasta que amanezca el día Que si llegase la hora, yo misma te avisaría A eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Tres puestos en partía, cada despertó de la alegría ¿Por qué no me has avisado, esposa, esposa María? Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía A eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Y a eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Y a eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Y a eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Y a eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Y a eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Y a eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Y a eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Y a eso de la medianoche, sintió que un niño gemía Despertó el ser patriarca, despertó de la alegría, ¿por qué no me avisa esposa, esposa María? Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía, que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía.